Corre, 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 corre Venlo, me escapa de la puta De aquí no vais a salir en vuestra puñetera vida Martina, Martina, Martina No te metas con mi maldita hermana Que seguro tú con miedo te estarías siendo el primero que estarías llorando, ¿vale? Iros de aquí de una maldita vez Anda, tira Martina, 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 Martina Quiero salir de aquí Martina, ya sé que quieres salir de aquí Quiero irme Ya lo sé Martina que te quieres ir, pero es que no podemos hacer absolutamente nada Quiero salir de aquí, llevamos más de 10 días Ya sé que llevamos aquí más de 10 días en la maldita cárcel encerrados Ari no está porque se la llevaron ayer por la noche cuando nos estábamos grabando Estábamos solamente yo y Martina Pero es que Martina, no podemos hacer absolutamente nada Y creo que los chicos están tan enfadados entre ellos que no nos van a venir a buscar Ya, pero es que yo quiero salir de aquí No sé qué tenemos que hacer, pero quiero irme Máximo Squad, Máximo Squad, Máximo Squad Martina está ahí llorando, esos malditos policías no paran de vacilar Todo está yendo mal Ella ya se cree que no vamos a salir en la vida Y yo no puedo permitir que mi hermana, mi querida hermana Esté llorando y esté tan, 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 tan mal Además, Ari también está aquí enterrada Máximo Squad, creo que lo que voy a hacer hoy va a ser una maldita locura Y es que voy a llamar a los policías y voy a sacrificarme Pensaréis, Arda, ¿cómo que te vas a sacrificar? Voy a decirle a los policías que si sacan tanto a Ari y tanto a Martina Yo me quedaré por y para siempre en la cárcel Ese va a ser el trato que les voy a proponer Estoy seguro que a Martina ni a Ari le va a hacer absolutamente nada de gracia Pero creo que otra solución no hay Martina, de verdad, no te preocupes, ¿vale? Hoy lo voy a solucionar absolutamente todo Martina, de verdad que voy a solucionar absolutamente todo Te lo prometo, te lo prometo y te lo prometo Que absolutamente todo lo que estamos pasando aquí en la cárcel lo voy a solucionar Te lo prometo por mi madre, por el papa, por absolutamente todo lo que tú quieras, Martina Pero vamos a salir de aquí Hoy vamos a salir de aquí cien por cien Pero lo que no quiero y lo que no puedo permitir es que Es que tú estés llorando aquí, Martina De verdad que no lo puedo permitir No quiero quedarme aquí Lo sé, Martina, lo sé Y no te vas a quedar aquí Que asco, es una telaraya Martina, de verdad que no te vas a quedar aquí Y no nos vamos a quedar aquí nunca más, ¿vale? Vamos a salir de aquí de una maldita vez Y ya está, ¿vale? Vale, Maximo, ¿cuál? Creo que a Martina no le va a hacer absolutamente nada de gracia De que yo me quede aquí Pero tengo que llamar a los policías para proponerse ¡Venga, pa' adentro! ¡Mira, coño, tira! ¡Séntate aquí, vamos! Voy a proponer una cosa bastante, pero bastante, bastante, bastante interesante Y quiero que me hagáis mucho caso, ¿vale? A ver, sorprende, ve Llevamos más de 10 días encerrada en esta maldita carne No me digas Entonces, os voy a proponer una cosa bastante, 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 bastante fuerte Ya que sé que solamente me queréis a mí Y que no queréis absolutamente a nadie más Vamos a hacer un pequeño troco Venga, dispara Soltad a las niñas Y yo me quedo aquí para siempre Sí, hombre Para siempre, dices ¿Y quieres también un cafetito, unas pastas, unos cruzanes, si quieres también? Quiero que soltéis a las niñas porque ellas no tienen absolutamente nada de culpa Vamos a ver No tiene nada de culpa Me da igual quien tenga la culpa Aquí Las órdenes las damos nosotros Y si no me da la gana hacer intercambio, no hay intercambio ¿Tú crees que yo te voy a aguantar aquí toda la vida? Me da igual lo que haga falta Pero si queréis me cambiáis de celda, pero a las niñas soltarlas No, no, no molesto nada más Os lo prometo, pero soltar a las niñas Que es lo único que yo quiero ¿Y lo que queremos nosotros qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Dejar No, pero menos de vista de una vez A los gremlins y a ti Es muy fácil Saca a las malditas niñas o gremlins o como les llames Y a mí también Más fácil imposible No, y si queréis, ya te digo Te pongo la alfombra roja Te pongo aquí unas luces Y sales aquí como la estrella del año No te jode Que ha secuestrado a tu hermana, no No ha secuestrado a nadie ¿Quiere mi hermana? ¿Cómo voy a secuestrar yo a mi hermana? Da igual que sea tu hermana La puedes secuestrar yo ¿Cómo voy a secuestrarla? Si, estamos todo el rato abrazándonos y todo Claro, claro ¿Cómo no? Síndrome de estocolmo Síndrome de estocolmo ¿De qué? ¿De qué? De aguantarle Vale, pues ya está Yo lo único que quiero es que por favor Soltéis a las niñas Y conmigo hacéis lo que queráis Pero soltad a las niñas Es que nos vamos a quedar aquí para siempre Y no voy a ver nunca más a mis amigos Ni a mi familia Ni a Max Ni voy a jugar en mi cuarto Ni en la máximo Y voy a poder ver la tele Ni mirar el móvil Y no podremos grabar más videos de YouTube Para nuestra cuenta Así que por favor suscribiros Porque si salimos algún día Y vemos que hemos llegado a los 4 millones Sería mucha más gente Que nos está apoyando En esta situación tan complicada Así que por favor suscribiros Porque nos cuesta nada Y puede que vosotros lo veáis como Bueno, un botón Pero nosotros lo vemos como cada día Más personas que nos apoyan Y nos ayudan Así que muchas gracias Así que ya tenéis Vlogs diarios en la cárcel A las 8 y 40 Aunque no sea lo más divertido Y aunque no tenga muchas ganas De decirlo Pero sí que Tengo ganas Porque si me pasa algo en la cárcel Y no me veis más Quiero que al menos decir esto Ya sabéis que Que ya han salido unas nuevas sudaderas Así que irlas a comprar Porque solo han salido 5.000 Y se agotarán rápido Así que compradlas Y bueno Espero que os gusten Y a ver si cuando salgamos de la cárcel Podemos sacar más y tal Pero de momento Estamos aquí jodidos Ya sabéis Esta es la primera línea de descripción Artamoda.com Hay un montonazo Un montonazo de diseños guapísimos Súper cómodos Y súper calentitos Vlog diario a las 8 y 40 A la española Si os ponéis la alarma A las 8 y 39 Llegáis los primeros Les daremos corazoncito Y bueno eso Es que jopetas en verdad Artas haciendo un montón de cosas por mí Y yo me pongo de culo siempre con él Pero claro Yo no quiero que se pade conmigo Yo lo único que quiero Es intentar lidiar bien con esto Pero no puedo Porque es muy difícil para mí Frontar estar en la cárcel Y no estar con una niña normal En su casa O donde sea Y quedar con sus amigos Y tener que estar aquí En esta puta cárcel Con los dos policías estos Rales ¿Qué te parece si vamos a buscar a las niñas Y nos reímos un poco de ellas? Venga Así nos divertimos un ratillo ¿no? Y vamos a salir del niño A ver que hace Y tú te quedas aquí ¿eh? No te quiero ver moverte Ni un pelo Me he pensado una Para darse A las niñas Y la voy a vacilar Y quiero moverme Se acaba de ir la maldita policía Y obviamente no puedo escaparme de aquí Porque mira Hay una pedazo de cámara ahí justamente Que es que me venía si me escapo Y en los pasillos también hay que hacer Vale Obviamente deciros Es que yo no me voy a quedar en la cárcel Le estoy haciendo creer a los policías Que yo me voy a quedar aquí Por y para siempre Pero en realidad es mentira Lo que quiero hacer Es que absolutamente todo el mundo crea Que Arta se va a quedar aquí Por y para siempre Para que luego Cuando suelten a las niñas ¡Pum! Arta No sé cómo Pero se escape de la maldita cárcel Y se sorprender a absolutamente todos En la casa A ver cuál es su maldita reacción Al verme salir después de 10 días Encerrado en la cárcel O sea Ningún otro youtuber La han encerrado en la cárcel Y ya llevan 10 malditos vlogs En la maldita cárcel ¡Estoy loco! ¡Venga! ¡No, tira! ¡Venga! Dios mío ¡Qué pesadilla de verdad! ¡Vamos! Venana Pero no veras ¡Venga! 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 Eso, al suelo ¿Qué le pasa a la llorona? ¡Saltarnos! 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está la chulería? Creo que el otro día No aprendiste bien en la habitación ¿Verdad? ¿Quieres volver? ¡Ay, que vas a llorar! ¡Mira lo que trae mi amiguito! A ver si es un regalito Es especial para los presos como tú ¡Parad ya, parad ya! ¿Sabes lo que es? ¡Miau de preso! ¡Hala! ¡Ahora! ¡Vamos un poco! ¿No te enviaste? ¿No te duchas? ¡Pues hala a vomitar! ¡Está recién hecho! ¿Eh? ¡Ahora que no está listo ahora! ¡Váis a lo de la humedad Toda la semana! ¡Venga! ¿Dónde está la chulería? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Mírala cómo se cae ahora! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Lágrimas! ¡Va a parar! ¿Dónde está Harta? ¿Dónde está Harta? ¿Dónde está Harta? Pues lo tenemos ahí encerradito Y nos ha contado una cosa Que os va a cambiar la vida Vamos, ¿Os va a gustar o no? No sé, yo tengo mis dudas Porque viendo vuestro objeto ¡Pero vamos! Ya os lo digo yo Que a él sí que se le va a cambiar la vida ¡Pero vamos! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Ahí está ¿Qué le va a pasar, Morales? Dilo Pues no lo sé Pero de momento vamos a ir a buscarlo Y así estas dos se van preparando Es que verás tú la cara que se les va a quedar Madre mía Vamos a ver este Se van a enterar Pero vamos Me va a gustar ver su carita de niño bueno Cuando se entregan las dos Estas dos se han puesto ya a llorar Sí, sí, eh Como niñatas ¡Alto! 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 ¿Qué le habéis hecho? ¿Qué le habéis hecho? Llorar ya como niñas pequeñas ¡Mi manito! ¡Mi manito no le hagas nada! Son niñas pequeñas ¿Qué es lo que no entiendes, maldito cerdo? Lo que no entiendo Es que cómo pueden estar a tu lado Aguantando a este niñato Y así han salido esas dos ¿Y tú, maldito calvo? ¿Qué? ¡Fracasaos! ¡Fracasaos! Vaya, mucho fracaso, mucho fracaso Pero es tú el que te vas a quedar en la cárcel ¿Y yo qué? ¿Y qué? Me da igual ¡Ay, te da igual! Simplemente por salvar a Ari y a Martina ¿Dónde está Ari? Están ahí dentro, coño ¡Están ahí todos! Ya han ganado Están juntas, coño Eso es lo que vas a hacer tú, maldito pringao Que eres un pringao Que en tu vida no has hecho absolutamente nada ¡No hay que hago trabajando aquí, chaval! ¡No como tú, eh! ¿Qué haces tú? ¡No haces nada! ¿Y qué? ¡Sólo chillar e insultarnos! Chaval, te vas a quedar aquí el resto de tu vida ¿No lo querías? ¿No lo querías? Pues sí Me voy a quedar aquí el resto de mi vida Pero a ellas dos no las tocáis ¿O no? ¿Y por qué no? Porque tenemos un trato O vas a ser tan poco, hombre De después darme la mano No cumplirlo Por ahí te acercas Llevarme ya directamente para la celda Soltarlas a ella Y después conmigo Haced lo que queráis Pero sea hombre Y cumple tu palabra Que me has prometido a mí Y tú también Porque la palabra de un hombre Tiene que ser infalible Venga, tira para allá Que voy a disfrutar contigo Vamos, el resto de mi vida ¿Te has metido una vez una porra por el culo? ¡Pregúntasela a tu madre! ¡Hala! ¡Legadito, niñas! ¡Venga! ¡Mira que los traigo! ¡Hala! ¡Tira para allá! ¡Toda la basura junta! ¡Basura, basura es tu madre! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡Arte, arte, arte! ¡Mira la chulería! ¡Mira la chulería con esta hora! ¿Sabes? ¡Pero que coja una gota! ¡Dámela! ¡Para, para, para! Esto se vende caro, ¿eh? ¡Gota de niña tonta! Y de hijo tonto también La tuya, dices La niña esa Tú déjalo que vaya hablando Si ya sabemos el castigo que va a tener, ¿verdad? ¡Cállate, calvo! Que tu madre es calva Por eso que es tu pelo Sí, también, también, evidentemente A lo mejor también vas a caber tu calvo Del tiempo que te vas a pasar aquí dentro Porque no se lo dices La gran noticia, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Dile! Chicas, a cambio de que vosotras os vayáis Yo me voy a quedar aquí todo el rato ¡No! ¡No! ¡Mota la vida! ¡No! Y lo primero que vamos a hacer es rafarle la cabeza ¡No! A ver quién es el calvo ahora Chicas, tenéis que ir Os tenéis que ir al cole Tenéis que hacer un montón de cosas Tenéis que crecer Me podréis venir a visitar de vez en cuando Pero yo me tengo que quedar aquí absolutamente No El resto de mi vida Tú te vienes con nosotras Lo siento muchísimo Pero vosotras os tenéis que ir ¡No! Y ya está ¡Llévalos! ¡No! Estoy por traer hasta las palomitas de ver este show Elige Morales ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Llévanoslas, por favor Venga, venga ¡Uh! ¡Venga, hombre! ¡Ala! ¡Pues tu canal, que tonta! ¡Que te vengas! ¡O te vienes o le doy! ¡Te va a encantar tu nueva vida! ¡No, yo no me quiero! ¡¿Dónde vas?! ¡Que te vas fuera, niño! ¡Venga! ¡Mirando ya! ¿No queréis ir a la libertad? Pues ahora, os vengáis a buscar a nuestros padres Vuestros abuelos Quien sea, pero venga ¡Largo! ¡El traje es lo que da! ¡Que sirres! ¡Dios! ¡Qué alegría! ¡Gracias, señor! ¡Ala! ¡Que os vaya bien la vida! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No puedo irme! ¡No sé qué vamos a hacer sin harta! ¡No somos nada! ¡No sabemos ni siquiera dónde está la casa! ¡Vamos a dormir aquí en la calle! ¡Que no sé dónde estamos! ¡Que no nos podemos ir! ¡Que le van a pegar! ¡Que le van a pegar! ¡La última vez! ¡La última vez! ¡La primera vez! ¡Que lo volvamos a ver! ¡Te lo juro que estará sin peles con golpes! ¡Vamos a darle la gran noticia al niño! ¡Y reírnos un rato! ¡Por fin se ha ido! ¡Hala! ¡Bonito! ¡Te has quedado más solo que la una! ¡Ahora qué! ¡Si están fuera! ¡Perfecto! ¡Os cumplió tu palabra de hoy! ¡Evidentemente! ¡Soy más hombre que tú! ¡Y ahora te vas a quedar aquí toda la vida! ¡Hala! ¡Venga! ¡Circulando! ¡Que ya estoy ya! ¿Qué te quedas chavalín? ¡Lano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los alegríamos fin! Máximo Squad Lo siento perdonarme Me voy a quedar aquí el resto de mi vida Lo más importante ha sido salvar tanto Ari y tanto Martina Creo que era mi deber Creo que por absolutamente todas las cosas que hemos pasado Yo debía de sacrificarme por ellas Creo que la decisión ha sido la mejor Espero que no vengan a por mí Que no vuelvan Que vivan felices Que vivan tranquilas Pero sabiendo que no les va a pasar nada en la vida Espero que los chicos de la Máximo Squad Tanto Naka como Guille Como Vicario Como Franera Como El Calvo Las cuiden Que se vayan de esa casa Que se muden a otra casa Ya no va a haber vlogs Creo que este es mi último vídeo de YouTube Creo que ya se acabó una etapa Ya no va a haber vlogs a las 8 y 40 Así que lo único que pido Es que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Que es totalmente gratis ¡Pum! 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 Que lleguemos a 100.000 likes Ya que este es mi último vídeo Que se lo compartáis absolutamente todos vuestros amigos Así que Máximo Squad Con nada más que decir Creo que es mi último vídeo ¡Ja, ja, ja! ¡Os lo habéis creído! ¡Os lo habéis creído! ¡Maldita mentesa! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Estos malditos policías son tan estúpidos Que no se han dado cuenta Que mientras que se llevaban las niñas Arta ha puesto un papel Entre la reja y la cosa magnética Porque si os fijáis Esto es una reja metálica O sea, esto se engancha aquí Pero ¿qué es lo que pasa? Que si hay un papelito El imán no engancha Por lo cual Yo ahora mismo empujo ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Máximo Squad, Maximo Squad! Soy la persona más interesante Cerramos esto Silenciosa ¡Es de erstmalas de behavioral! ahora lo mas complicado es literalmente que los policias nos miren si ahora mismo como james bond me pude pillar esta justamente hay el maldito policial mira esta justamente hay pero no pasa absolutamente nada porque Ata es la persona mas inteligente en el mundo Tiene, tienes que ir al módulo 4 No, hay que elevar a la cena Madre mía, venga No voy a mezclar, no se muerdo No hay que ir a un salito, ¿cuánto? Vale, a dos Hola Sí, bueno Hola Yo no estoy Tengo que escapar de aquí 100% Porque ahora mismo cuando pillen Le hemos cagado al máximo Bueno chicos, acabo de llegar a casa mía ¿Dónde estoy? Estoy súper contenta Pero a la vez tengo que ver cómo reaccionan los chicos A que estoy aquí, que he llegado en metro Y que Martina no sé dónde está Estaba yendo por la calle y me giré y no estaba Martina Así que bueno, 3, 2, 1 ¡Ey! ¡Eso es uno pesado, tío! ¡No me peguen! ¡No! ¡No toquen a Martina! ¡No toquen a Martina! ¡No toquen a Martina! ¡Ey! ¡Ari! ¡Ari! ¡No toquen a Martina! ¡Vamos! ¡Lo he rescatado! ¿Dónde está Martina? No, tú lo has sido Sí, ahora, ahora, Ari, que tal ¿Dónde está Martina? ¿Dónde está Martina? ¿No se si se lo teníamos por Martina? No, joder, pero no está Yo que sé, ha desaparecido ¿Y Arta? ¿Cómo que ha desaparecido? Pero se ha salido de la cárcel también ¿Voy a dejarla blanca? ¡No! ¡Cállate! 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 ¿Martina puede salir también? Arta se ha sacrificado por nosotras Nos ha obligado a irnos y a ver si quede ahí Y nos han llevado a la fuerza afuera Y luego yo para coger el metro Estaba yendo por la carretera Y me he girado para decir una cosa a Martina Que era por la izquierda, no sé Y no la he visto O sea que ibas con Martina por la calle Y de repente, ¡pum! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Da igual, da igual Vamos a pensar en positivo Ari está aquí Sí, Ari está aquí Hombre, gracias, becario No, eso sí Ari está aquí, estoy tranquilo No digo nada Pero, hombre, tío Al menos decimos ¡Hola, Ari! ¡Sí, eso sí! ¡No te hice! ¡Ah! ¿Qué? ¡Hola, qué haces! ¡Hola, ostras te has roto! ¡Ostras te has chocado! ¡Ostras te has chocado! ¡E, qué ha hecho! ¡Siempre igual! Ah, guille ves ¡Tres un gorila! Te has hecho así, sólo No, 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 no El chico me ha hecho la quinta Es un gorila, guille ves Eso sale a hacer daño Delante de alguien ¡Pues se ha empezado el cubo a pegar a becario! ¿Por qué no parecía con las discusiones? Lo siento, Ari vale Pero, es que hay que ir a Hay que rescatar a Arta Hay que ir a buscar ya Martina Hay que ir a buscarla No sé, chicos No sé qué hacer, no sé qué está pasando, tío. Estáis todo el día así, no sé qué hacer. Están los policías ahí, mira. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Cien por cien me han visto por las cámaras. Voy a cortar más rápido el vídeo. A ver si puedo llegar. A ver si puedo llegar a mi plaza. Porque la verdad, hay un montón, pero hay un montón de gente. Me tengo que quitar cien por cien el maldito traje. Tú tienes que pasar por un maldito civil. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Vamos a dejar esto. Y vamos aquí. La cárcel, la cárcel, la cárcel, la cárcel, la cárcel. Voy a cortar ya absolutamente todos los vídeos. Y vamos a dirigirnos a casa porque como un vídeo con las cámaras por las cámaras del metro, estamos bastante, pero bastante jodidos. Y Maximusquad. ¡Tía, cómo llegar a la maldita casa! ¡Miradlo, Maximusquad! ¡Cuánto tiempo! Voy a ver cómo reaccionar a absolutamente todo el mundo que yo haya venido justamente a la cárcel que me haya escapado. Y a ver si han llegado tanto Martina, tanto Ari a la casa o no. Vamos a colarnos en la maldita casa de la maldita casa. La pregunta es, ¿por qué está la maldita puerta abierta? Imaginaros que de repente ha entrado la policía por la cara sabiendo que yo me haya escapado. No descarto absolutamente nada. Todo puede ser mi silencio. Espero que no me vea absolutamente nadie. Sobre todo quiero ver cómo reacciona mi princesa. Y cómo reaccionan las niñas y si están en casa. ¡Shh! ¿Quién va a ser la primera persona a la que encuentra en casa? No lo sé, pero es que me he escapado de la maldita. ¡Princesa, cómo estás! Está muy, 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 muy feliz de verme. Mirad, está como en plan... ¡Wow, wow! ¿Qué está pasando? Sí, soy harta, tío. Soy harta, ¿cómo estás, princesa? ¡Miradlo! Está súper, mega, ultra emocionado. ¡Siéntate, Max! ¡Siéntate! ¡Sí! Ahí está la patita, dame la patita. Eso es, dame la otra patita. Uno más. ¿Qué quieres? ¿Ser un investigador privado conmigo o qué? Este es el mejor perro del mundo. Vamos a ver si hay alguien en este punto. Mirad, ahí está justamente Nacar, con lo cual vamos a sorprenderlo. ¿Qué quieres, Alberto? ¿Qué haces aquí? Déjame en serio, tío. No estoy para movidas, tío. Ya lo sabes. ¿Qué? ¿Qué? Tío, no estoy para movidas, tío. Estoy preocupado. ¿Tú no estás preocupado o qué? Vete ya, va. En serio, vete ya. No, tío. No se puede ir, Alberto. Don Alberto, no se puede ir. No, tío. Nacar, no, 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 no. ¡Voy a morir a la carne, tío! ¡Por qué soy el pablo! Ehh, veo, veo, veo. He hecho que tanto Ari y tanto Martina salgan y cuando la policía se ha despistado, Placa, Placa, Placa. Placa, Placa. ¡Esta maldita solera! ¡He hecho el santo valdita mente épico de la cárcel! Y mira, mira, Max, otra vez. Mira, cotillear. Todo eso en verdad ha sido gracias a tu abogado Conrado. Conrado, el abogado El que tengo aquí Conrado Ya de ya, de volver a la cárcel Sacar a Alta Porque si no es capaz de irse otra vez sola Y que lo hemos intentado ya tres veces Y no ha salido bien ninguna de ellas Pero que da igual, pues a la cuarta me la vencían Dicen que a la tercera, pero si no a la cuarta no pasa nada Y ya, es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay ¿Ese cartel? Sí, no, ese cartel estaba ahí hace dos segundos Estaba allí, ¿no? Esto es nada que nos está molestando Le doy una patada, le doy una patada Qué mala gente que es En vez de ayudarnos a pensar En vez de ayudarnos a pensar entre todos aquí Sí Lo único que haces es tomar el pelo a la gente Y ya está Y que pierda confiando en ti Desordena toda la habitación Qué asco de verdad Y aquí tenemos un problemón nosotros Y tampoco sabemos dónde ¡Aaah! 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 ¡Una escameta profesional, hermanos! ¡Esta maldita sudadera me ha dado todo el poder, tía! Pero esta sudadera es nueva, ¿no? ¡Claro que sí, hermano! Ya lo sabe absolutamente todo el mundo ¡Pero que estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Este vivo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! 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 ¡Vamos a hacer una sorpresa a Ari! ¡Esta hay que celebrarla! ¡Eh! ¡Este súper bien! Vale, Ari está dentro de la habitación y tenemos un plan Vamos a hacerle una sorpresa, claro, obviamente, harta hasta aquí Ya es como lo mejor que podía pasar en la vida No nos imaginábamos que iba a salir tan pronto, así que vamos a darle una sorpresa súper emotiva a Ari Por lo cual, entrar ahora mismo a decir que tengo una sorpresa y yo en un momento empujeré, entraré y vamos a ver cómo reacciona Ari ¡Ari! ¡Ari! Tenemos que parar un segundo contigo ¡Ari! Y es que tenemos una sorpresa A pesar de todo lo malo, que harta está en la cárcel, Martina desaparecida Tenemos una sorpresa que yo creo que es la mejor sorpresa que nos podía pasar, no solo a ti, a todos Sí, a toda la casa O sea, yo estoy súper contento Con decirte que Nacar está contento por lo mismo que yo, sí Venga, va Ay, no, llores, de verdad que estás emocionada, no llores, no pasa nada ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sortuerta! He! ¡Me ha escapado! He일 me ha dado, pobre,nita Hay una pregunta, ¿donde está Martina? No, no le gusta el olor del valle Tenemos un problema harta Y es que Martina Bueno, te lo digo yo Martina, yo estaba yendo para el metro Me he girado y no estaba Yo creo que se habrán discutido en el último momento Yo no he discutido con Martina en ningún momento Vamos a acabar el vídeo Porque creo que ya basta Porque creo que Ari se va a poner bastante Pero no, bastante nerviosa Vamos a intentar descubrir dónde está Martina Muchísimas gracias a absolutamente todas las personas que habéis apoyado Absolutamente todo lo que nos ha pasado en la cárcel Tanto las malas cosas, tanto las pocas buenas Que han pasado, así que nada, ya sabéis Alta moda en la primera línea de descripción Las sugerencias están prácticamente agotadas Tenéis las últimas, decidid eso a vuestros padres Yo soy Alta y como siempre digo Vive al máximo